en esta escuela de entrenamiento y es algo grande que usted no se puede perder tiene que, no se puede perder ni los anuncios en esta convención yo creo que hasta los anuncios están ungidos yo he recibido, estoy recibiendo vine hambriento, sediento de Dios anhelando llevármelo todo así que usted tiene que venir con eso Dios nos ha dado una gran oportunidad estar de vuelta aquí en estos dos años atrás en todos los tiempos que a veces no podía llegar, congregarse cuántos te anhelaba estar en la casa de Dios cuántos tenían anhelo por la casa de Dios amén, pues nos dio la oportunidad el Señor muchos no la tuvieron muchos no pudieron estar de regreso pero usted y yo estamos de regreso estamos de regreso al propósito estamos de regreso a la batalla a la conquista levante su mano conmigo y diga padre yo creo que fui creado con un propósito y no me voy de esta tierra hasta que lo haya cumplido diga mi propósito es mayor que mis pruebas mi propósito es mayor que la oposición y mi propósito es mayor que el enemigo porque mi propósito viene de Dios dale fuerte el aplauso a Dios dale fuerte el aplauso hay un movimiento de una unción gloriosa en todos estos servicios yo voy a ponerle en unos minutos otra vez un fundamento ¿qué es el fundamento? el fundamento es la base que sostiene un edificio hay mucha bendición de Dios en esta convención hay mucha bendición de Dios hay mucha unción que se está desatando en esta convención hay mucha gracia hay muchos dones siendo activados hay mucho empoderamiento que está viniendo y va a venir en todo lo que queda de convención en estos días y usted viene para usted una temporada gloriosa cuando alguien va a construir otra planta encima de su casa o en un edificio lo primero que necesita es fortalecer el fundamento yo voy a ponerle un fundamento en esta tarde que ustedes han sido ministrados en esto pero una vez más voy a ponerle un fundamento levanta la mano y diga conmigo un fundamento diga un fundamento quiero tratar con usted el tema de una persona diferente y va a estar basado en el libro de Neemías si me pueden quitar el aire de arriba algo que no me dé el aire aquí a la garganta pues desde que llegué he estado ahí 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 y ya se le están sintiendo las cuerdas vocales por favor me ayudan con eso les invito a buscar en el libro de Neemías capítulo capítulo 5 versículos 14 y 15 Neemías capítulo 5 versículos 14 y 15 le estoy hablando hoy a líderes ¿cuántos son líderes? levánteme la mano ¿cuántos son líderes? por acá wow estoy delante de un liderazgo le estoy hablando a líderes y entonces le pudiera titular así un liderazgo diferente diga conmigo un liderazgo diferente hay muchos líderes en el mundo en que estamos pero no todos son líderes al modelo de Dios es más hay muchos líderes en la iglesia de Jesucristo a nivel global pero no todos aunque están en la iglesia son líderes al modelo de Dios levanta tu mano y diga conmigo un líder al modelo de Dios diga un líder al modelo de Dios toca a alguien y dile tú eres un líder al modelo de Dios dice la palabra Neemías capítulo 5 verso 14 también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá desde el año 20 del rey Altajerjes hasta el año 32 12 años ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador estaba diciendo hay cosas que me pertenecían que eran correctas para mí pero no era el momento adecuado Pablo llegó a decir todo mes lícito pero no todo conviene todo mes lícito pero no todo edifica todo mes lícito pero yo no me dejaré llevar de nada ese es el carácter de un líder un líder en el modelo de Dios no es un consumista es alguien que sabe frenar o que tiene la habilidad espiritual de frenarse aunque le pertenezca renunciar a sus derechos por el bien por el bien de otros un líder en el modelo de Dios es un líder que tiene que sabe ponerse la parada cuando otros siguen en la avalancha ellos deciden parar y no estoy diciendo de servir de dar no 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 estoy diciendo de ponerle un stop a nuestras libertades en otra palabra es una persona que sabe ejercer autodisciplina nosotros como líderes nos es fácil poner disciplina en otros pero nos es más difícil establecer una vida de autodisciplina levanta tu mano y diga autodisciplina diga autodisciplina ay pero el pastor ahora yo con lo alegre que venía a la convención y el pastor cubano parece que nos viene a caer a palo no para nada verso 15 pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por y tomaron de ellos por el pan por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo pero yo no hice así a causa del temor de Dios levanta tu mano y diga conmigo el temor de Dios diga un liderazgo bajo el temor de Dios dice yo no hice así a causa del temor de Dios lo que pone el límite stop autodisciplina en nuestra vida es el temor de Dios lo que nos ayuda cuando Dios empieza a bendecir a un líder y yo sé que ustedes son gente muy bendecida y yo te digo en el espíritu que estás en el año de tu mayor bendición te digo en el espíritu que estás en el año de tu mayor promoción te digo por el espíritu que estás en el año de tu rompimiento te digo por el espíritu que no tendrás rival por donde quiera que camine Dios que estará contigo has permanecido fiel y ahora Dios que está contigo has llegado hasta aquí no has tirado la toalla y Dios dice en este año voy a demostrar que yo estoy contigo diga yo lo creo diga yo lo creo diga yo creo que el Señor está conmigo yo creo que viene una avalancha sobre mí de la bendición de Dios por eso necesito fundamento fundamento es carácter temor de Dios es carácter la base la fortaleza que va a sostener las bendiciones de Dios en tu vida es el carácter sobre todo el temor de Dios me pertenecía hacerlo como los demás pero yo renuncio por el temor a Dios no todo lo que los líderes cristianos hacen lo hacen en el temor de Dios por eso no todas las libertades que se toman usted las puede imitar imitar el temor de Dios es un termómetro en el corazón de los líderes el temor de Dios el que nos hace caminar en integridad el temor de Dios el que hace que el éxito no nos lleve a la desgracia que la bendición de Dios no se convierta en maldición como alguien dijo que la gracia no se nos convierta en desgracia y yo siento en mi espíritu ponerle a usted esta pausa este fundamento del temor de Dios en esta tarde cuando yo termine aquí va a venir unas imparticiones gloriosas a empoderarte a llenarte de poder de gracia de favor de unción de llenura pero yo te voy a poner el temor santo de Dios levanta tu mano y diga Señor yo quiero como Neemías que tu temor que tu temor me ponga el stop en la vida cuando un hijo no respeta al padre y no tiene temor reverente no miedo temor reverente de la autoridad de su padre ese muchacho no tiene límites dolorosamente niños han sufrido accidentes porque los padres le dijeron detente pero esos niños eran ingobernables no estaban no estaban acostumbrados a pararse ante la autoridad de la palabra de su padre cuando un líder es bendecido y no tiene el temor santo de Dios le cuesta pararse cuando Dios te dice detente ahora detente ahora con esa relación detente ahora hacia donde va ese negocio va a ir mal detente ahora de esto y esa es la palabra de Dios la palabra del padre que pone temor reverente en nosotros diga el temor de Dios fíjese que las voces están bajitas yo estoy medio afónico y tengo la voz fuerte porque comí carne de reja argentina hoy ya estoy fuerte me empezaron a dar carne de reja argentina y ya me están bajando la voz ustedes como diciendo no pastor yo lo que me comí fue un platanito nada más no lo que te está lo que está empezando a golpear que es el temor de Dios es un terror santo hacia Dios diga conmigo Dios es un Dios santo y temible la Biblia dice temible entre todos los dioses Dios es un Dios glorioso cuando se le reveló a Israel en el monte Sinaí el pueblo temblaba y decía no soportamos esa voz no podemos soportar esa presencia tenemos miedo a morirnos en la presencia de Dios y Dios no viene a provocarte miedo el viene a desatar amor sobre ti porque el es un Dios de amor está acá conmigo diga el temor de Dios el temor de Dios es un temor reverente es vivir y andar todo el tiempo consciente de que su presencia está contigo el temor de Dios hace que tú y yo seamos los mismos en público como en privado lo que marca la diferencia en muchos líderes es que son de una manera delante de las personas y de otra a espaldas cuando están a solo delante a veces son amables a solas son iracundos por delante de las personas hablan y se comportan íntegramente pero cuando están a solas se toman libertades porque viven concentrados en que la gente tenga buen criterio de ellos pero no viven concentrados en caminar en el temor de Dios el temor de Dios te hace consciente de una presencia santa todo el tiempo en cada momento al dormir al levantarte al caminar en tu trabajo al hacer negocio al contar el dinero al encontrarte en distintos lugares no tenga pena no tenga pena conmigo dígale al que está a su lado eso que está hablando el apóstol es lo que menos me gusta escuchar de un predicador cuando los líderes no tienen temor de Dios que sucede se pierden los territorios conquistados cuando no tiene temor de Dios avanza conquista pero después empieza a perder lo que Dios le ha dado se pierden los territorios conquistados los líderes de Israel en el libro de los jueces lo vemos Israel se humillaba Dios levantaba a un libertador ganaba vencía eran libres prosperaban pero por falta de temor de Dios volvían atrás levanta tu mano y diga la falta de temor de Dios me quiere hacer volver atrás al pecado de donde salí a la miseria de donde salí al orgullo de donde salí a la gente de donde Dios me sacó a la condición de donde Dios me liberó hay que meterle cinco encuentros de liberación al sexto encuentro porque que eso una de liberación le toca a la persona que se rinde el corazón le da al ministro que lo echa fuera el demonio con el poder del Espíritu Santo y la otra es la actitud del corazón de la persona no para no para doy tantas gracias a Dios cuando me convertí a los 22 años entre alcohólico a la iglesia y he pervertido en toda maldad y basura al mes y algo yo tenía un encuentro yo sabía que era perdonado y yo sabía en mi espíritu yo no sabía Juan 3 16 pero yo sabía que yo era salvo y que yo era hijo de Dios y que mis pecados habían sido perdonados cuando me vino el infierno encima como lo he contado otras veces y aún mis padres a expulsarme de mi casa me expulsaron de mi familia expulsado del trabajo expulsado de la universidad de todo que dije no vuelvo atrás yo no seguiré siendo yo no volveré a ser aquel alcohólico aquel miserable aquel lleno de miseria yo no vuelvo atrás tenía un mes y algo de convertido yo no vuelvo atrás levanta tu mano y diga el temor de Dios es un ancla que en medio de las pruebas no me dejará volver atrás toque al de lado dile no vuelvo atrás hay mucho propósito hay mucha bendición de Dios hay mucha gracia de Dios diga no vuelvo atrás no pero tiene que dármelo un codazo aunque sea al de lado y decirle no puedes volver atrás bueno dale el aplauso a Jesús cuando el líder pierde el temor de Dios comienza a perder los territorios conquistados cuando se pierde el temor de Dios las bendiciones recibidas son de corta duración las bendiciones recibidas son de corta duración se te empiezan a esfumar cuando se pierde el temor de Dios aunque haya llegado la respuesta de Dios o el tiempo de Dios en tu vida sigues paralizado cuando no hay temor de Dios se pierde la fuerza del empuje llega la respuesta que esperabas de Dios Neemías le dice al pueblo los gobernadores que estuvieron antes que yo ellos vinieron con el pueblo en respuesta al clamor que Dios nos trajera de regreso a la tierra prometida que Dios nos sacara de la cautividad nos sacaron de la cautividad pero ellos por falta de temor de Dios no han podido avanzar se pasaron años consumieron recursos y no levantaron la muralla mientras que Neemías llegó en el temor de Dios y en 52 días levantó la muralla rota por 70 años cuando se va el temor de Dios del liderazgo no solo pierdes territorio sino que las respuestas que están delante de ti las oportunidades que están delante de ti y no logras pasar porque pierdes el impulso levanta tu mano y dile Señor que tu temor santo llene mi corazón hoy y siempre diga que cada día de mi vida camina en esta tierra en el temor de Dios es una oración continua en mi corazón que yo camine en el temor de Dios que mis hijos caminen en el temor de Dios que mi pueblo camine en el temor de Dios levanta tu mano y diga Señor que tu temor santo llene mi corazón cuando hay temor de Dios no se negocian principios ni por dinero ni por puestos de trabajo ni con nadie no se negocian principios ni por presiones ni por persecución no se negocian principios lo que dice la palabra de Dios es la verdad levanta tu mano y diga tu palabra es verdad tu palabra es verdad la Biblia dice sea todo hombre mentiroso y Dios es veraz todo lo que los científicos digan todo lo que el mundo diga contrario a la palabra de Dios es mentira la palabra la palabra de Dios es absoluta cuando el líder cristiano pierde el temor de Dios comienza a ver a Dios de una manera relativa para aquello está bien está bien los cubanos que imagínense los pobres le cayó la no sé qué cosa bueno esto estaría bien quizá para allá para el otro lugar eso será para los hermanitos de tal lugar pero bueno para mí esto no es aplicable el líder el cristiano comienza a ver la palabra de Dios de una manera relativa y Dios es absoluto levanta tu mano y diga Dios es absoluto diga absolutamente Dios nadie puede ser Dios Jesús es absolutamente el único camino la verdad y la vida no hay otra religión no hay otro mediador está alguien acá diga la palabra de Dios es verdad Dios dice que él creó los cielos y la tierra estudia en la universidad contéstale todas las basuras esas de la sabiduría humana caída y de la sabiduría satánica ante Dios contéstasela ahí en la prueba pero mantente firme que Dios creó los cielos y la tierra él es el único Dios nada ni nadie se va de su mano diga absolutamente Dios absolutamente santo absolutamente todopoderoso bueno dale el aplauso fuerte si me ayudan los muchachos ahí con la batería cuando el temor de Dios llega al corazón del cristiano nadie sube al altar estando en pecado y nadie quiere seguir ministrándole a la gente estando en pecado lo primero que sientes temor arrepentimiento levanta tu mano y diga temor de Dios cuando hay temor de Dios hay hambre por la palabra de Dios y hay un hambre no con comezón de oír teólogo no un hambre por obediencia a la palabra de Dios levanta tu mano y diga espíritu de obediencia en mi corazón está conmigo ya los aburría termino ya los aburría ya están bravos cuando hay temor de Dios se trabaja con pasión y con compromiso en el ministerio y en el lugar donde Dios te ha puesto diga temor de Dios genera compromiso en el ministerio cuantos que están en el ministerio de la obra de Dios todo el que sirve a Dios tiene un llamado en un área de ministerio y con eso posiblemente quiero terminar mañana con el llamado santo al ministerio cuando el temor de Dios está no se dice mentira para auto justificarnos no se roba a Dios en los tiempos en las ofrendas cuando hay temor de Dios la gente rápido aprende la bendición y la gratitud de dar para Dios cuando falta temor de Dios la gente camina con los codos cuando cuando hay temor de Dios no se divorcia a la gente porque el matrimonio es un pacto el matrimonio no es un contrato levanta tu mano y diga es un pacto apóstol pero esto me lo enseñaron en mi casa desde que entregué entre nuevo creyente excelente yo te lo vuelvo a recordar solo el temor la falta de temor de Dios hace que el cristiano busque maneras para justificar y divorciarse quien sea apóstol profeta pastor maestro líder creyente quien sea es falta de temor de Dios cuando el temor de Dios está en el pueblo se apartan del pecado con rapidez apóstol pero somos débiles cualquiera cae si hijo si hija de Dios si pero sabe que pasa te apartas con rapidez reconoces tus errores y te cae el terror santo de Dios no hay que perseguirte atrás ver si te encuentra vas de corazón y dice he fallado hice lo malo he fallado levanta tu mano y diga temor de Dios se me durmieron allá atrás allá arriba hágame así todos los que están dormidos gloria a Dios padre los vas despertar amén no les bendigo gracias cuando hay temor de Dios no no hay lugar para el orgullo ni la competencia no trabajo por competir con otros trabajo por gratitud a Dios y porque es mi propósito en la tierra levanta tu mano y diga no hay lugar para el orgullo el orgullo una de las primeras cosas que genera es competencia cuando hay temor de Dios no se guarda rencor ni falta de perdón ahora pues me quedan diez minutos para darle tres principios uno el temor de Dios garantiza que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios Hebreos 5 7 rápido me ayudan los muchachos de ahí y Cristo en los días de su carne mira Jesús como hombre mira Jesús hombre el hijo de Dios hecho hombre Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente digan todos conmigo a causa de su temor reverente Jesús el hijo de Dios no vivió en la tierra con el temor reverente a Dios levanta tu mano y diga el temor reverente abre las puertas de los cielos para mis oraciones para mis peticiones la gente que vive en el temor de Dios no en una religiosidad en el temor de Dios no en legalismo en el temor de Dios esa gente tiene los cielos abiertos cuando va a clamar al padre cuántos lo creen Isaías 33 6 que dice Isaías 33 6 y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación el temor de Jehová será tu tesoro levanta tu mano y diga el temor de Dios me da gracia me da sabiduría y me da prosperidad diga prosperidad diga caminar en el temor de Dios no me empobrece no me hace un monje místico me abre las ventanas de los cielos para la prosperidad y para que esa prosperidad perdure porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza levanta tu mano y diga vengan riqueza vienen riqueza vienen recursos vienen tesoro viene transferencia de recursos de riqueza negocio empresa puertas abiertas ideas de oro vienen 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 diga las recibo las recibo las recibo alguien dice amén eso provoca el temor de Dios un espíritu de sabiduría y de gracia dice proverbio que la sabiduría vale más que las piedras preciosas si Dios te da ese espíritu de sabiduría y de gracia la riqueza viene la prosperidad viene la provisión viene los recursos vienen levanta tu mano y diga el temor de Dios que en mi corazón atrae la riqueza atrae la prosperidad atrae las oportunidades el temor de Dios proverbio 22 4 que dice riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová no pero tienes que ahora tú si tienes que volverte loco con eso míralo míralo otra vez míralo conmigo otra vez riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová no tú tienes que creerlo alguien tiene que decir yo me apropio riqueza honra repita conmigo riqueza honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová alguien grita amén hey el temor de Jehová no te hace uno medio bobito místico ay mira que carita ese si teme a Jehová no te hace una gente gozosa confiada porque cuando cuando no caminas en el temor de Dios algo por dentro te dice que la presencia de Dios no está contigo en segundo lugar la edificación y multiplicación de la iglesia reposa sobre el temor de Dios es decir no sólo el el avivamiento de mucha gente llegando sino de que permanezca ese avivamiento y todos que estamos aquí y nosotros viajamos desde Cuba aquí mi hijo y yo anhelando lo que se está desatando en esta convención almas vida crecimiento multiplicación expansión gracia unción poder ¿cuántos quieren eso? pero la biblia dice que esto está fundamentado sobre la base del temor de Dios hechos capítulo 9 verso 31 hechos 9 31 entonces las iglesias tenían paz por toda Judea Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor como eran edificadas la palabra en otra traducción dice que crecían o se multiplicaban andando en el temor del Señor y se acrecentaban crecía crecía fortalecida por el Espíritu Santo donde hay temor de Dios hay presencia del Espíritu Santo donde hay temor de Dios hay convicción del Espíritu Santo donde hay temor de Dios hay empoderamiento del Espíritu Santo donde hay temor de Dios hay manifestaciones del Espíritu Santo por eso es que todo avivamiento va precedido de un tiempo fuerte de clamor humillación y oración porque la oración es humillación y provoca temor santo de Dios todo hombre y mujer que ha traído un avivamiento lugar ha sido por un corazón lleno del temor de Dios dolorosamente todo hombre o mujer que ha destruido el fluir de un avivamiento que Dios le ha regalado ha sido por una caída a causa de la falta del temor de Dios hechos 2 43 al 47 y sobrevino temor a toda persona cuando sobrevino temor que pasó muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles diga el temor de Dios el temor de Dios en una iglesia atrae la gloria de Dios para milagros prodigios señales y maravillas cuantos creen que este año los milagros serán más grandes en esta invasión los milagros serán gloriosos lo crees o no el temor de Dios provocó un desatar de milagros unidad y comunión entre el pueblo cristiano porque los cristianos se pelean entre sí porque los cristianos se la pasan en distintos lugares aquí no pasa esto pero en Cuba sí porque hay cristianos que se la pasan murmurando peleándose con otros difamando de otros queriendo el mal de otros porque por la falta de temor de Dios porque cuando cae el temor de Dios hecho 5 11 hecho 5 11 cuando cae el temor de Dios eso viene y vino gran temor sobre toda la iglesia levanta la mano y diga temor diga no el miedo no el terror del mundo el temor de Dios no el miedo por la pandemia que te da miedo ir a la iglesia pero no te da miedo ir al mercado no ese no el temor de Dios vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas 12 ayúdenme y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón el 13 de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos más el pueblo los alababa grandemente y gran número así de hombres como de mujeres que fue lo que explotó el avivamiento cuando cayó el temor de Dios sobre la iglesia cuantos dicen señor que el temor de Dios venga más fuerte sobre mi iglesia que el temor de Dios venga más fuerte sobre mi vida que el temor de Dios venga más fuerte sobre mi casa mi oración por mi familia primero es que caminen en el temor de Dios antes que que tengan más ropa zapatos comida y dinero primero es que el temor de Dios venga sobre mi casa levanta tu mano y diga que el temor de Dios venga sobre mi casa los hombres que son sacerdotes padres de familia el temor de Dios en tu vida ahora tus hijos algunos están rebeldes pero va a provocar que ellos vengan porque ellos vengan un hombre diferente ellos te están midiendo a ver si lo que tú practicas es una religión más pero sólo el temor de Dios va a provocar que ellos digan lo que mi padre tiene es genuino lo que mi padre tiene es superior alguien dice amén y lo toma termino el temor de Dios es el requisito indispensable para sostener lo que viene en esta temporada alguien está seguro que viene viene una gloria postrera que está aquí yo creo que nadie duda que esta atmósfera te dice en el espíritu que viene algo grande que algo grande está por desatarse que una bendición grande una remuneración grande de parte de Dios viene sobre tus años de fidelidad sobre tus años de servicio sobre tus años de compromiso sobre tus años de fidelidad en dar diezmar ofrendar servir por amor eso no se quedará en vano eso no se quedará en vano viene está aquí diga hay una un peso de gloria el temor de Dios es lo que va a sostener porque recuerde alguien escuche muy sencillo decir es mucho más fácil a pesar de lo difícil que es venir desde cero y llegar en las alturas a estar en un nivel alto es mucho más fácil a pesar de lo duro que es que después de estar en altura mantenerte y no caer el mantenerte acá es más difícil porque hay que mantener el peso de esa gloria hay que mantener el peso de esa gloria y eso recae sobre el temor de Dios en tu corazón que la humildad y el temor de Dios reposen en nuestros corazones que la humildad diga humildad y temor de Dios reposen en mi corazón segunda de Corintios 7 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios la palabra santidad no sólo es odiosa en el mundo la palabra santidad se ha hecho odiosa en muchos círculos cristianos para no ofender a la gente para decirle tus errores y no decirle tus pecados para decirle a la persona tienes que luchar a ver si abandonas eso y no decirle tienes que arrepentirte de tus pecados con toda la plata que tiene y todo lo que dices que vas a dar para la iglesia eso está muy bueno pero más importante es que tú te arrepientas de tus pecados es que tú te aparte del pecado es que tú ames lo que Dios ama y rechaces lo que Dios rechaza hay alguien aquí hoy yo sé que está dura la pelea hoy conmigo mejor dígale al de lado ay no diga mendiga me lo ponen otra vez versículo de veras que termino que termino que termino así que amados puesto que tenemos tales promesas levanta las manos y diga tales promesas diga grandes promesas grandes bendiciones gran prosperidad gran crecimiento gran expansión grandes milagros las promesas que están llenas de todo eso puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios diga santidad en el temor de Dios santidad en el temor de Dios dale el aplauso ponte de pie hebreos 12 28 ahí hay un dicho en Cuba que dice una retirada a tiempo no es cobardía así que yo a tiempo me voy a retirar antes que se me empiece a virar la tortilla porque este tema se pone pesado no vaya a ser que los argentinos me vayan a echar de acá está conmigo hebreos 12 28 así que recibiendo nosotros levanta tu mano y diga un reino incomovible no, no los oigo diga un reino incomovible míreme bien que esto es importantísimo todo está siendo sacudido la economía del mundo sacudida los gobiernos sacudidos la política sacudida las personas sacudidas la familia sacudida la salud sacudida todo está siendo sacudido la iglesia universal sacudida pero la iglesia es una cosa y el reino de Dios que es otra la iglesia está compuesta por personas que imperfectas que entramos al reino pero el reino de Dios no es de esta tierra es inconmovible es eterno es perfecto es santo 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 omnipotente omnipresente omnisciente no tiene rival no se debilita no lo deteriora a nadie no tiene escasez no empobrece es eterno cuantos lo creen teniendo nosotros levanta tu mano y diga yo me agarro yo me aferro yo me aferro al reino inconmovible yo me aferro al reino de Dios me han fallado personas me han fallado hermanos me han fallado líderes me han fallado pastores pero el reino de Dios no me va a fallar fallan los políticos ha fallado la economía pero el reino de Dios diga es incomovible 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 tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole como se agrada a Dios con temor y reverencia como se agrada a Dios abriendo cinco células eso le agrada a Dios pero por encima de eso agradándole con temor y reverencia dando veinte mil dólares que bueno Dios te los va a multiplicar en millones pero primero lo que vayas a hacer con temor y reverencia ¿cuántos dicen hoy apóstol yo necesitaba esta palabra antes que venga el derramar que va a explotar dentro de unos minutos yo necesitaba que primero el filo de la palabra me cortara para que después el fuego del espíritu me llene ¿cuántos lo necesitaban? levanta tus manos diga Padre Celestial diga Padre Celestial hoy en el nombre de Jesús reconozco tu palabra reconozco tu santidad y hoy me arrepiento hoy me arrepiento por haber caminado haber actuado de alguna manera consciente o inconsciente sin temor de Dios perdóname por haberme apartado del temor del temor de Dios perdóname por haber sido una gente delante otra detrás perdóname por haberte fallado en mi intimidad en mi vida privada hoy yo me arrepiento Señor me arrepiento he dicho lo que no es me he justificado he dicho mentira he fallado he calumniado he actuado impiamente he abandonado he hecho lo incorrecto me ha molestado tu santidad pero hoy yo me rindo diga yo me rindo diga yo me rindo dile Señor lava mi corazón lava mi corazón lava mi mente lava mis oídos lava mi boca lava mi mente lava mi alma mi espíritu mi cuerpo mis órganos sean lavados con tu sangre sean lavados con tu sangre sean lavados con tu sangre me arrepiento me arrepiento me arrepiento por caminar fuera del temor de Dios venga diga ahora venga espíritu de santidad espíritu de temor de Dios espíritu de temor de Dios llena mi corazón llena mi corazón llena mi vida llena mi mente llena mi casa llena mi matrimonio llena mis discípulos llénalo llénalo llena mi familia temor de Dios sobre mi casa temor de Dios en todo lo que emprendo alguien grítame yo sé que la palabra es para todos pero hay alguien habrá alguien específicamente que dice pastor hoy yo tengo que reconocer que mi gran problema ha echado la culpa a muchas cosas pero mi gran problema mi gran estancamiento el perder de tantas cosas el fracasar en muchas cosas estando en la vida cristiana o estando en el ministerio estando en el liderazgo es que yo he fallado en el temor de Dios si tú eres uno de ellos ven al frente pero no vengas por mí ven por la actitud de tu corazón hay una atmósfera hay un fuego de santidad hay un fuego de temor de Dios hay un fuego de temor de Dios esos espíritus esos espíritus de los cuatles fuiste liberado espíritus de lujuria espíritus de perversión espíritus de miseria espíritus de pobreza espíritus de esclavitud espíritus de fracasos espíritus generacionales que han vuelto en este tiempo a tomar legalidad en ti hoy han perdido la legalidad hoy han perdido su autoridad ahora 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 clama y dile santifícame ahora allá arriba allá atrás ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está fuego de santidad fuego de santidad fuego de santidad ahora todo espíritu inmundo todo espíritu inmundo todo espíritu de fracaso todo espíritu que te ha estado reteniendo por el poder del fuego de la santidad del espíritu santo y por el poder de la palabra salen fuera en el nombre de Jesús fuera 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 échalo 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 fuera diga ahora se rompe se rompe se rompe se rompe el poder del pecado está roto Roto ahora, roto ahora, roto ahora, roto ahora Ese orgullo, roto esa rebelión, rota ese espíritu inmundo Fuera, 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 fuera Suelta tu mente, suelta su mente, suelta su corazón Suelta su boca, suelta sus órganos Ahí está, ahí está, fuego de santidad, fuego de santidad Fuego de santidad, fuego de santidad Fuego en el liderazgo, fuego en tu familia, fuego en tu casa Allá arriba, recibe, 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 recibe Ahí está, es un fuego Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, por este lado, por este lado Viene la ola, viene la ola, viene la ola, viene la ola, viene la ola Está quemando, está quemando, está quemando por el centro Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Fuego, 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 fuego por este lateral Ahí está, ahí está, ahí está De lo que tengo te doy De lo que tengo te doy Recibe 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 Espíritu de temor de Dios Ven sobre el pueblo Ven sobre el pueblo Ven sobre el pueblo Ven sobre el liderazgo Ven sobre tu vida Viene sobre tu casa Viene a tu matrimonio Ahí está, será un fuego Será, será Será un estorbo Que no te va a dejar Hacer lo que hacías antes No te va a dejar Tranquilo Con ese pecado Con ese carácter Con esa miseria Fuego de santidad Fuego de santidad Fuego de temor de Dios En el nombre poderoso de Jesús Alguien grítame Tus manos al cielo Padre Con todo mi corazón Lo que tú me has dado Yo lo he soltado Sobre el pueblo Pero hasta aquí están Mis límites Ahora está tu amor Ahora está tu gracia Ahora está tu palabra De verdad Cimentándose Cimentándose Con fuego en el corazón 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 Padre Sella ahora La actitud humilde De este pueblo De este liderazgo La actitud sencilla La actitud humilde La actitud de rendición Para estos hombres Mujeres de Dios Ahora Ahora son selladas 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 Espíritu de temor de Dios Espíritu de gracia Espíritu de sabiduría Espíritu de prosperidad Espíritu de expansión Espíritu de multiplicación Los sello Con la sangre de Jesús Con la sangre de Jesús Sello tu corazón Sello tu matrimonio Sello tu casa Sello tu familia Sello tus discípulos Con la sangre de Jesús Amén ¿Alguien grita?